Hola, mi nombre es Charlotte Pagés y hoy les voy a compartir una práctica de yoga enfocada en la salud de nuestros pulmones. Está dirigida a quienes quieren elevar su sistema inmune o si vienen saliendo de una enfermedad respiratoria. Entonces, comenzamos. Vamos a generar una respiración que se llama Kapalbhati. Inhalamos con el estómago, costillas, pulmones y al exhalar, exhala rápido y fuerte para que salga todo el oxígeno, así. Inhala y exhala. Ahora nos vamos a la parte de atrás del tapete, rotamos hacia el frente, seguimos en su kassana y llevamos brazos al cielo, inhala, alarga costillas y exhala, rotamos hacia el lado derecho. Escucha tu respiración, inhala lentamente, exhala hacia el lado izquierdo. Una vez más, inhala y exhala hacia tu lado derecho. Inhala, brazos al cielo y de aquí abres el círculo, bajas, te inclinas hacia el frente y con tus manos caminas hasta llegar a cuatro puntos. Activa los dedos de tus pies y al inhalar, abre tu pecho, mira de al frente y al exhalar, mete tu ombligo y empiezas a encorvar tu espalda lo más que puedas, como un gato enojado. Y al inhalar, abres tu pecho, hombros hacia atrás, mirada al frente, exhala, encorvas. Regresas, empeines al piso, te inclinas hacia el frente y te acuestas. Brazos están al lado de ti, manos en el piso, subes a una cobra inhalando, exhalas, sueltas. Bien, te quedas aquí tres respiraciones y con tus manos empujas la tierra, activa tus axilas, tus brazos, tu espalda, aquí estamos fortaleciendo pulmones. Y llevamos pierna derecha al cielo, inhala, exhala pie entre tus dos manos, baja talón izquierdo y subimos brazos a un guerrero dos y empiezas a hacer una inversión de guerrero dos. Apuntas hacia el cielo inhalando y al exhalar, tu codo derecho queda por dentro de rodilla derecha, mano a tu corazón y brazo izquierdo hacia el frente. Y regresas lentamente, inhala, exhala. Y aquí lo que estamos haciendo es abriendo nuestros pulmones de manera lateral, inhala y en la tercera te quedas. Tres respiraciones y regresas. Inversión de guerrero dos y exhala, bajas como un remolino hacia el piso, pierna derecha atrás, tabla, subes a cobra, inhala, exhala, te vas a cuatro puntos. Pierna derecha la extiendes de manera lateral, elevas brazos, inhala y al exhalar mano derecha busca pierna derecha y brazo izquierdo quiere tocar la pared del lado derecho y te quedas sintiendo esa expansión en tu pulmón izquierdo. Exhala, bajas, regresas manos al frente, cuatro puntos. Cruza las piernas, te sientas, separa tus pies, manos atrás, mete tu pelvis y subes a una tablita como una mesa, inhala. Exhala, aquí abre tu pecho, empuja con glúteos esquiotibiales hacia el cielo. Inhala, inhala y exhala, bajas, codos al piso, te acuestas, tus pies siguen en el piso, rodillas dobladas, mete otra vez tu pelvis y subes a un puente. Y aquí brazos al cielo y hacia atrás, inhala profundamente, exhala, bajas lentamente y regresas tus brazos al piso y vuelves a subir, inhala, recordando de mantener tu pelvis adentro, haciendo una retroversión. Exhala y una vez más, inhala y exhala. Extiene tus brazos, dobla rodillas inhalando y al exhalar rotas hacia tu lado derecho y tu mirada hacia tu mano izquierda. Regresas, cruza tus piernas y nos volvemos a sentar. Bien, esta la podemos repetir varias veces y al final vamos a terminar con una respiración de lado a lado en nuestra nariz. Entonces llevamos dedo pulgar y tapamos el orificio de nuestro lado derecho en la nariz y los otros dedos quedan sobre la frente. Vas a inhalar de tu lado izquierdo profundamente. Cuando termines quédate ahí y ahora con tu dedo anular tapas lado izquierdo, separas tu dedo pulgar y exhalas por tu lado derecho. Ahora inhalas por tu lado derecho, tapas derecho, sueltas izquierdo y exhalas por el lado izquierdo. Bien, los dos pranayamas que hicimos el día de hoy están enfocados en limpiar y purificar nuestros pulmones y también para tranquilizar nuestro sistema nervioso. Esto los puedes hacer de uno a cinco minutos todos los días si quieres para ayudarte a fortalecer tus pulmones. Muchas gracias, mi nombre es Charlotte Pagés, que tengan bonito día.